¿Qué nos puede comentar de esta presencia hoy en el Centro Judicial Concepción? Sí, que está la causa ya en Cámara, ya en Tucumán, y que ahora van a empezar a tramitar todo como que estaba todo quieto. Parece que tengo que hacer marcha para que ellos empiecen a moverse. Así que hoy a la una ya me tienen respuesta. Van a tratar de apurar todo el tema para que vamos a juicio, así vaya este asesino a la cárcel. ¿Y en estos momentos dónde está Morelia? Sí, disfrutando de su plata, de su vida, con sus hijos sanos y salvos, con sus nietos. ¿No está detenido o nada? No, no está detenido, no, porque bueno, aquí sabemos, todo el tema tiene su primo que es político, todo poder político, plata, y eso es poder. Hoy en día acá en la Argentina eso es poder. ¿No tenía presión domiciliaria? No, no, cuando se le cumplió en abril, cuando se le cumplió, y desde entonces no está más allá, no está más en presión domiciliaria. ¿Qué dijo la jueza? Que ella se va a encargar de mover los papeles ahora. ¿La doctora Grellia estamos hablando? La doctora Grellia, sí. Que ella se va a encargar hoy, mañana viaja a Tucumán, para cámara, pida que le den más prioridad a la causa, para que salga rápido el juicio y así va a apreciar este hombre. ¿Siguen todos en el mismo juicio? ¿Cómo ha quedado eso? No, yo soy... ¿O la familia? No, no, yo y Lazarte, somos dos, que estamos queriendo que vayan al juicio. ¿Le valió la pena la marcha de hoy? Hoy sí, hoy sí, le han dado una respuesta porque va, vamos a decir, valió la pena en el sentido de que estaba todo quieto, que ellos creían que yo ya, que uno pierde un familiar y para ellos va a pasar el tiempo y ya está. No, están equivocados. Con mi hijo, bueno, yo lo voy a seguir, si tengo que venir mañana, voy a venir mañana, si tengo que venir el viernes, voy a venir el viernes y le agradezco a la gente que me acompaña, así que yo voy a venir... ¿Y el plazo es hasta la una de la tarde? Ellos van a traer una novedad, sí, van a traer una novedad y mañana viaja la doctora Grellia, acá allá a la ciudad, no sé a dónde, cámara, y mañana me va a dar otra respuesta. ¿Mientras tanto, ustedes qué van a hacer? Mientras tanto, el viernes vengo con una marcha. ¿Vuelven el viernes? Depende de la respuesta que me dé. Sí, mientras a mí me salga, yo lo único que yo quiero es que lo lleven a juicio ya, no quiero que me tengan dos años, que me van a decir, en dos años me van a decir si va a preso o está libre. Que me lo digan ahora, ya está. ¿Para qué vamos a estar dos años y uno si ya va a saber cómo va a relacionar? Porque dos años para que vive la causa. Claro, así que no, no puedo vivir así. ¿Qué pasó con los otros familiares? ¿Tenés alguna novedad? No, 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 no sé nada, no. No, 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 no. Gracias.